Había una vez un elefante llamado Egie, que vivía en la selva con los demás elefantes. Pero Egie era diferente a los demás, porque no tenía una memoria muy buena. Los demás elefantes siempre se reían de él y lo hacían sentir como un marginado. Un día, mientras Egie paseaba por la selva, escuchó un fuerte rugido. Era un león que había atrapado a una cebra y estaba a punto de atacarla. Egie no sabía qué hacer, pero de repente su corazón comenzó a latir muy fuerte y su instinto lo llevó a correr hacia el león y a proteger a la cebra. Egie logró salvar a la cebra, pero cuando regresó a su grupo, los demás elefantes seguían sin creer en él. Pero la cebra agradecida, explicó a todos lo que había hecho Egie y cómo había arriesgado su vida para salvarla. Desde ese día, Egie se convirtió en un héroe en la selva y todos los animales comenzaron a respetarlo y a quererlo. Egie había descubierto que su falta de memoria era en realidad una bendición, porque lo hacía reaccionar de manera espontánea y valiente en situaciones de emergencia. Egie finalmente encontró su lugar en la selva y aprendió que lo más importante no era tener una memoria perfecta, sino tener un corazón lleno de amor y valentía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!